Ha servido para algo el verano, ha permitido descubrir quizá valores, quizá propuestas que no conocíamos del gobierno de coalición, de la mayoría que apoya el gobierno, la consideráis más consolidada, repuesta del varapalo que le dieron las urnas en Andalucía, preparada para el asalto a las municipales y autonómicas en buena parte de las comunidades autónomas que se anuncia para mayo, o que va a tener lugar en mayo. Por el contrario, ¿creéis que el efecto Feijóo se ha acabado, no se ha acabado? ¿Cuál es vuestra percepción? ¿Qué es lo que habéis podido analizar, percibir en estas semanitas que no os he visto, queridos amigos? Alejandro. Bueno, creo que por la manera de actuar de los miembros del gobierno parece que el efecto Feijóo se está consolidando, porque ya el enemigo no es Putin, ya el enemigo es Feijóo, ya todos se dirigen hacia él y parece que sin gobernar es el que tiene la culpa de todo lo que está sucediendo. Esto quiere decir que igual esas encuestas que se van a publicar dentro de poco, pues no son muy favorables para el gobierno. Ahí han entrado en una cascada de insultos, de hipócrita, mal gobernante, mentiroso, que no sé si algunos dirigentes socialistas lo decían con mucha gana porque pueden ser insultos que se le puede atribuir al presidente por su manera de gobernar y como no se lo pueden decir en la cara, pues igual lo dicen con tanta fuerza al líder de la oposición. Y luego, si es verdad que la votación que vimos esta semana en el Congreso sobre el decreto para las medidas de ahorro energético, pues de nuevo se ha vuelto a unir la coalición de investidura porque saben que tienen que resistir hasta el final, aunque puedan amagar o se puedan enfadar con esta manera de hacer las cosas de Sánchez, de no hablar, de no dialogar, de meter en un mismo paquete todo tipo de medidas. Si estamos hablando de ahorro energético, ¿qué pintan ahí las ayudas sociales o las becas y todo eso para acusar al gobierno que no apoye esto está en contra de ayudar a la gente desaforrecida? O sea, en esa melea que acostumbra Sánchez, pues sale airoso porque la alternativa que ven a tenor de lo que pasa en las encuestas lo único que refleja es una caída, es una manera de ir perdiendo poder poco a poco y esto es verdad que van a enfilar junto la recta final de la legislatura porque no tienen otra. Xavi. Bueno, pues dejando aparte lo del descanso y tal, bueno, pues sí, tendremos un otoño movidito, un invierno más movidito y tendremos movida y movida y movida hasta las elecciones generales pasando por las municipales y en algunas comunidades autonómicas, ¿no? Es decir que… y esto creo que vendrá aderezado por una carestía, por lo que Macron llama el fin de la abundancia y, por lo tanto, para la inmensa mayoría, pues se va a vivir peor de lo que hemos vivido, vamos a vivir peor de lo que hemos vivido hasta ahora, con más restricciones, a lo mejor pasando frío, no solamente en los comercios, no solamente en el trabajo, etcétera, sino en nuestros propios domicilios, ¿no? A mí me espanta un poco que Suiza está preparando restricciones de energía, cortes de horas, bueno, si Suiza lo está preparando, que tiene una de las rentas per cápita más altas del mundo, bueno, nosotros estamos más cerca del gas, es verdad, pero nada pinta bien, nada pinta bien. Y después ya, yendo a la política, lo que se ha visto con las votaciones que ha ganado el gobierno, creo que son dos cosas. Por un lado, la mayoría parlamentaria que apoya al gobierno se refuerza. Y como decía Alejandro, no creo que esto vaya a cambiar, ni vaya a aflojar, ni vayan a pelearse más que para los titulares y la retórica. Pero a la hora de la verdad, a la hora de votar, la mayoría se refuerza. Pero al mismo tiempo, eso contribuye a reforzar la oposición. Es decir, que Feijóo no está en horas bajas. Feijóo, yo creo que seguirá subiendo, seguirá despertando, porque es que no hay nada más, ni nadie más, a qué agarrarse, no digo ya confiar, pero digo, bueno, ¿qué alternativa hay? Pues solo está la alternativa a Feijóo, ¿no? Yo creo que él lo está haciendo bien, está, digamos, apretando, pero poquito, no demasiado, y después va a ofrecer colaboración por una cosa, por la otra. No lo tiene tampoco muy difícil, muy difícil, para ir sumando expectativas o disposiciones al voto. Y, bueno, nos falta un año y pico. Y mientras, si quieres, después hablamos de las municipales, de la única batalla importante que creo que será la de Barcelona. La de Barcelona. La de que tú anuncias de trías contra Colón. Yo no sé, supongo que tendrán estudios, análisis, encuestas, porque es evidente que es algo como muy organizado de una campaña, que de pronto, al llegar del verano, durante el verano, estas semanas, todos los ministros y dirigentes caigan en las descalificaciones personales hacia Feijó, no puede ser algo espontáneo. No me lo creo, porque es que hay excesivos puntos en común. Lo que me pregunto es, ¿esa estrategia es evaluada de forma continua? ¿Les está dando algún tipo de rédito? Porque es que me parece, de verdad, que es que les falta una estrategia. No sé si es en Farraz o es en la Moncloa. Una estratega que diga, oye, sí, es verdad, consolidamos la mayoría de gobierno, pero es que se nos está reduciendo esa mayoría de gobierno, porque no hay un solo sondeo electoral que diga que así ampliamos espacio. Al contrario, estamos perdiendo el centro y probablemente estemos perdiendo dentro de la izquierda. No está claro que vayamos a movilizar a toda la izquierda. Al menos eso es lo que estaban diciendo las encuestas. Vamos a ver, después de esta campaña de descalificaciones y de insultos, evidentemente, qué queda de eso y qué resultado da. Pero, desde un punto de vista electoral, no les arriendo la ganancia. Es que no la veo por ningún sitio. Por lo tanto, sí, te evitas sustos, has apretado a Esquerra Republicana, a Bildu, parece ser que también al PNV, a los partidos menores y con estos a Podemos, te evitas de cualquier susto que te puedan dar a la desesperada y con estos caminas hasta el final de la legislatura. Es que el final de la legislatura cada vez está más cerca. Y, mientras tanto, para el país, hombre, uno esperaba que con la llegada de Feijó al frente, al liderazgo del Partido Popular, todo el mundo coincidió, también el gobierno en algunas declaraciones, vayan ustedes a la hemeroteca, que podría abrirse una nueva etapa. Una etapa de diálogo que, probablemente, el cariz del lenguaje de Pablo Casado, de Teodoro García Egea, no permitía o hacía más difícil. Bueno, llegó Fijo que, evidentemente, ha cambiado radicalmente el discurso. Lo he explicado hoy. Es decir, yo voto a favor de los autónomos, a pesar de que no es mi política y para mí se queda corto. Pero los autónomos lo han apoyado. El gobierno ha negociado con las organizaciones de autónomos. Esto lo apoya. El Partido Popular lo apoya. El decreto sobre incendios, oiga, lo vamos a apoyar. Creemos que se queda corto, pero ante los incendios que han asolado el país este verano, es que no cabe la más mínima disensión. Pero no me pidan ustedes que apoye un toton revolutum, donde hay desde becas hasta una serie de medidas energéticas, que ustedes no han consensuado absolutamente con nadie, ni siquiera con los miembros de esa coalición de gobierno. Ni siquiera con los miembros. Lo único que le han pedido en Podemos es que no pacte nada con el Partido Popular. De Fijo. Pero eso es una política para el país suicida. Porque si estamos de acuerdo, y no es que lo esté comentando ahora, es que hace desde el principio, en que nos enfrentamos a una crisis energética ya, cambio climático, económica, sin precedentes. Nadie en su sano juicio desperdicia apoyos. Ni apoyos, ni consejos, ni análisis. Nadie en su sano juicio, salvo que sea un déspota y un César, se atreve a prescindir de los apoyos que le puede proporcionar casi, según las encuestas, un poco menos un tercio de la Cámara. México. Que gobiernan ciudades importantes, que están gobernando Madrid y la Comunidad de Madrid y el Partido Popular. Que es la capital de España. Donde viven 6 millones de personas, o 5 millones, o no recuerdo ahora. Y usted no se sienta con las autoridades de la capital de España y decir, chicos, ¿cómo hacemos frente a esto? ¿Qué piensan ustedes? Luego ya haces lo que quieras, ¿eh? Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Qué podríamos hacer? Que están gobernando en Galicia. Que están gobernando en Andalucía. Y tú con la gente que gobierna, que estamos hablando probablemente de 6, 14, estamos hablando de comunidades donde se gobiernan, donde viven 20 millones de personas. Tú no te sientas con los que representan a esas comunidades, con los gobernantes de esas comunidades, a decir, oye, ¿qué podemos hacer ante la crisis energética en la que estamos inmersos? No haces ni el gesto. Me parece suicida para el país, probablemente inconveniente para la mayoría de gobiernos que hay. No lo sé. Pero es que no se sienta ni con lo suyo, ni con los propios que la apoyan, que por eso han estado criticando hasta el final la unilateralidad de sus medidas. Y también lo que apuntaba sobre Feijóo, yo creo que a Sánchez le ha sorprendido, porque después del colapso que tuvo el Partido Popular, no se podía imaginar que se iba a recuperar con tanta rapidez y que Feijóo iba a dar un vuelco espectacular a las encuestas. Entonces, esa supuesta amistad que iban a forjar, ese cambio en las relaciones con la oposición, pues ya ve que no les favorece, porque las encuestas están diciendo todo lo contrario. ¿Y cuál es su estrategia? Lo que lleva, pues la confrontación e intentar movilizar a su gente, que eso es de lo que se quejan, y después hablaremos de lo de Yolanda Díaz, que va en esa línea, ven que en la movilización, en la confrontación, en el insulto, la única salida que pueden tener para intentar dar un giro a lo que está pasando, porque las políticas que están aplicando no están recibiendo el respaldo de los ciudadanos. Ahora, con este Real Decreto aprobado sobre las medidas energéticas, es un déjà vu, porque yo creo que es el tercer o cuarto paquete de medidas que se aprueban, y todos son magníficos, ya te están diciendo que está funcionando de una manera espectacular, como la excepcionalidad ibérica, como el ahorro en combustible, etc. Y al final ninguno ha funcionado. Entonces se ve que a la gente, al no dar respaldo a las medidas que están aplicando, ven ya en la confrontación e intentar movilizar en el insulto, en la guerra total, la única salida para intentar obtener algún rédito electoral, aunque eso es muy complicado. Yo creo que ninguna empresa ocurriría que tú haces un paquete de medidas o pones lo de la excepción ibérica y no haces una evaluación de decir, oye, ¿ha funcionado? ¿No ha funcionado? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? No. Es decir, las únicas cifras que he visto es que estamos subvencionando a los consumidores franceses con 300 millones de euros, más o menos, que se calcula lo que les supone el ahorro, la excepcionalidad ibérica, ¿no? En fin, hablando... Si me permitís, yo creo que Pedro Sánchez y el núcleo duro están más pendientes o tienen más depositadas, más esperanzas en que la salvación venga de Bruselas que no en satisfacer a sus electores, digamos, por sus propias medidas, con las verdades, diciendo lo que hay y, digamos, la dureza y dificultad de la situación, pues bueno, piensan que va a ir Bruselas, pues va a ir aflojando en una cosa y en la otra y así les va a permitir, pues no sé, a lo mejor subir el salario mínimo, pues no recortar las pensiones todavía hasta después de las elecciones, etcétera, ¿no? Ir pasando la maroma, una maroma que no la podrían pasar si no estuvieran... Es decir, si se ponen a mal con Bruselas, ¿no? Y yo creo que esta, me parece que es la obsesión de Pedro Sánchez, una vez, digamos, asegurada la mayoría parlamentaria que la tiene asegurada hasta el final, consiste en, digamos, no enfadar a papá Europa y así ir pasando sin que la situación, que será mala, llegue a catastróficar.